Hola, soy la doctora Virginia Bafigo, médica especializada en gestión de servicios de salud y docente de Centrum. Quería saludar de manera muy, muy especial a toda nuestra comunidad y comentarles un poquito de un tema que nos está inquietando a todos. El COVID-19, como se le conoce al coronavirus, tenemos ya más de 80.000 personas afectadas. Sin embargo, la tasa de letalidad, es decir, la mortalidad, es de solamente 3.4%. Es decir, la afectación se da sobre todo en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Entonces, si la persona en contacto no tiene un sistema inmunológico potente, seguramente va a desarrollar una enfermedad grave. Eso se ve en muy pocos casos, es decir, personas que tienen enfermedades subyacentes, personas sometidas a tratamiento autoinmune, personas muy mayores o, por el contrario, infantes muy pequeños. Entonces, en realidad, la gran mayoría de personas que son sanas y saludables no van a ser una enfermedad que ponga en riesgo su vida. También quería comentarles que por tratarse de una enfermedad transmitida por el aire, es muy importante tomar medidas higiénicas. Vale decir, cuando tosemos o estornudamos, debemos cubrirnos con el antebrazo para evitar transmitir cualquier virus que exista en nuestras vías respiratorias altas. Segundo, nunca llevarnos las manos a la nariz o la boca, porque entonces ocurrirá que nuestras manos son un vehículo de transmisión, tanto para compartir los virus nuestros con otras personas, como si tocamos superficies contaminadas para llevar esos virus hacia nuestro organismo. Tercero, es importante evitar aglomeraciones, porque allí el riesgo de transmisión es mucho mayor. También quería compartir con ustedes que nuestro Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud del Perú, en estrecha coordinación con la Organización Mundial de la Salud, ha tomado todas las medidas recomendables hasta este momento para poder contener la propagación de la epidemia. Como vemos, el mensaje es, primero, personas saludables que no tienen criterios de riesgo no van a ser enfermedad grave. Y en nuestro país la mayoría de personas son saludables, sobre todo en nuestra comunidad educativa. Segundo, tomar las medidas preventivas que hemos comentado. Y tercero, estar siempre atentos a los consejos del Ministerio de Salud.